¡Recadero! ¡Inquisidor! ¡Yo lo maldigo! ¡Abran los ojos! ¡Abran los ojos! Este complejo minero es varios cientos de años anterior a la instalación. Alfa se adaptó para investigar posibles medidas ofensivas y defensivas contra los Flood. Ciertamente, yo diseñé y supervisé la construcción de los distintos sistemas de control de plagas de esta instalación. Le daré un momento para que descanse. Después seguiremos. ¿Y cómo consiguió superar a los Flood? ¡Imbécil Fratricida! ¡Recepciona a sus benditos de Arca! ¡Malditos sean sus tercos oídos! ¡Malditos sean sus tercos oídos! ¡Me daré un momento para que descanse! ¡Después seguiremos! ¡Una pena! Su edificación resultaba de lo más entretenida. No tuve elección sagrada, Oráculo. Este hereje poniente eligió el Gran Viaje. ¿Oráculo? ¿Gran Viaje? ¿Por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? ¡Eso es el Oráculo! ¡Así es! ¡Venga, nos vamos de este sistema! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!